Bueno, ahí está uno de los temas que más interés ha generado en esta legislatura y sobre todo pues porque es un tema muy relevante para la política nacional esta reforma al código electoral. Acuérdense ustedes que el código electoral actual data de los años 80 por allá de 1986 y en esa medida está totalmente desactualizado al punto que como señalaba un periódico el día de hoy y nos recordaba habla de bipartidismo. Imagínense ustedes todavía el código electoral hablando de bipartidismo cuando ya el bipartidismo es historia si no prehistoria en este en este país. En esa medida la inquietud no tiene que ver con si se debe reformar el código electoral o no sino cuándo se debe reformar y sobre todo qué se debe reformar y qué no porque hay que tener presente que el código electoral en la medida en que pone las reglas del juego para las elecciones puede ser potencialmente modificado, manipulado de acuerdo con los intereses de algún grupo político para incidir en las próximas elecciones. Ahí viene la primera inquietud sobre el cuándo el procurador general de la nación el doctor Fernando Carrillo ha dicho por qué el afán de pasar en esta legislatura el código electoral por qué el afán de hacerlo regir en las elecciones de 2022 si se alcanza bien si no se alcanza también pero no deberíamos correr para llegar allá. Pero bueno eso es lo que dice el procurador el resto de actores políticos que rodean este proceso parecen ir decididos a que esto se apruebe en esta legislatura. Recuerden ustedes en diciembre 16 debería ya estar pasado este proyecto le faltan los debates en plenaria de Cámara y de Senado y por el momento viene la otra pregunta qué reformar pero sobre todo qué no reformar y allí es donde viene la novedad del día de hoy. Porque el fin de semana pasado el doctor Germán Vargas Lleras el ex vicepresidente candidato presidencial y cabeza de cambio radical señaló dos grandes falencias del proyecto como venía. Una de ellas que le daba excesivas facultades al gobierno para modificar la registraduría y su nómina y el consejo nacional electoral y su nómina y en esa medida se decía el doctor Vargas Lleras el gobierno podría utilizar esas facultades especiales para no necesariamente manipular los resultados aunque vaya a saber cómo interpreta cada cual ese comentario. Pero sobre todo para generar nueva burocracia con ciertos incentivos especiales incluso no sólo reemplazando funcionarios actuales sino ampliando las plantas actuales y eso podría tener algún efecto sobre los resultados sobre la gestión electoral y demás. Primer comentario que hizo el doctor Germán Vargas Lleras segundo comentario que aquí había una tendencia al despilfarro y puso como ejemplo claramente el propósito de tener tarjetones con distintas lenguas nativas. Hay que recordar que en Colombia hay más de 60 lenguas vivas aunque nosotros muchas veces no lo recordemos y él señalaba ese es un propósito plausible pero quizás no muy fácil de implementar sobre todo por su alto costo. Pues bien parece que la bancada de cambio radical oyó al doctor Vargas Lleras parece que los ponentes oyeron entre otras porque saben que sin cambio radical no se puede pasar este proyecto en el Congreso y lo que dice él en su columna dominical se empieza a convertir en la directriz para poder concitar esas mayorías en el Congreso. Este nuevo proyecto o esta nueva versión del proyecto que va a pasar a plenarias le reduce de manera sustancial las facultades especiales a el presidente de manera que no pueda tener esa capacidad de maniobra sobre la burocracia de la registraduría del Consejo Nacional Electoral. Y asimismo hace mucho más modestos los gastos en los que se incurriría desde la perspectiva de las próximas elecciones. Se mantiene eso si la ley de garantías se aclara las condiciones en las cuales pueden votar los menores de edad no pueden votar para corporaciones públicas ni tampoco para la presencia de la República sino para otros propósitos. Se aclara ello y un elemento muy importante se cancela también se elimina también la posibilidad que tenían los discapacitados de votar desde la casa porque eso podría generar también algún tipo de distorsión indeseable en las elecciones. Vamos a ver si en plenaria de Senado y en plenaria de Cámara pasa este proyecto como viene y si termina pasando para ser aprobado antes del 16 de diciembre.